Después que varios integrantes de comunidades mapuches de Arcilla protestaron y bloquearon la Ruta 5 Sur, en el edificio del Ministerio de Obras Públicas en Temuco, se realizó una reunión entre el alcalde Valentín Vidal, dirigentes indígenas y representantes de Vialidad. Tras el encuentro, el alcalde de Arcilla indicó que Vialidad se comprometió a entregar una solución al problema, coordinando el trabajo con la dirección provincial de Mayeco, y señaló que las comunidades mapuches quieren que les reparen los caminos, por lo mismo están disponibles para acompañar a los equipos de trabajo. Y donde por mucho tiempo ha dejado un poco de lado la Comuna de Arcilla. Yo les puedo decir que desde el año 2018 existe en material pétreo como 5.000 metros cúbicos en una comunidad y todavía no han sido esparcidos. De hecho, también nosotros como municipio hemos mandado muchos informes. Llámese al director de Vialidad, al director del MOC, y por supuesto nos hemos contactado también con la delegada provincial y el delegado regional. Porque ellos lo que no quieren es que ingrese carabineros a las comunidades, sino que ellos serán prácticamente los custores o los guardias de estas maquinarias. Una de las representantes de las comunidades, Clara Catrileo, dijo que siempre han privilegiado el diálogo y llamó a las autoridades a cumplir con su trabajo. Siempre hemos estado dispuestos a trabajar en coordinación con Vialidad. Nosotros siempre lo hemos acompañado y lo hemos apoyado. Y no es verdad que cuando van para allá a trabajar son atacados. Bueno, a lo mejor puede ser en otros sectores de la comuna, pero no todos estamos en esa misma postura. Ya la Arcilla tiene 45 comunidades y es una minoría la que tiene otro pensamiento. Pero obviamente nosotros, por tal motivo, no compartimos esa forma de trabajar con ellos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a conversar con las autoridades y buscar soluciones para toda la gente. Porque al final es un bien común para todos nosotros. El alcalde de Ercilla recordó que hace varios años Vialidad acumuló material para la reparación de los caminos y después nunca más regresó al sector. No es así que las comunidades no quieran que entre Vialidad a reparar sus caminos. Al contrario, ellos son los que están presionando, no solamente al municipio, sino que presionando también al gobierno, en este caso al delegado regional, para que puedan llegar al sector y ellos mismos cuidar las maquinarias. Los vienen a buscar y los van a dejar. Las comunidades mapuches y la municipalidad de Ercilla esperan que Vialidad, en la provincia de Mayeco, comience pronto con los trabajos de mantención y reparación de caminos en la zona rural de la comuna.